Ley enegrado 1437 Ley de 22 de junio de 2022 Luis Alberto Arce Catacora Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente ley La Asamblea Legislativa Plurinacional Decreta Artículo único De conformidad con el numeral 13, parágrafo y del artículo 158 de la Constitución Política del Estado Se aprueba la enajenación, a título oneroso, de un bien inmueble con una superficie de 1.255,43 m2, m2 De propiedad del órgano judicial, ubicado en la avenida 9 de Febrero Pasaje Luis Senseve, Distrito enegrado 01, Manzano enegrado 016, Predio 018 Zona Miraflores de la Ciudad de Cobija, Provincia Nicolás Suárez del Departamento de Pando Registrado en Oficinas de Derechos Reales de Cobija Bajo el folio real con matrícula computarizada enegrado 9.01.1010014624 Cuyas colindancias son, al norte, con el predio 11, de 4.19, 12.06 y 3.96 m, predio 31, de 9.88 m y predio 17, al sur, con el predio 20, de 30.92 m y predio 19, de 24.84 y 21.67 m. Al este, con la avenida 9 de Febrero, con 16.16 m y al oeste, con el pasaje Luis Senseve, con 13.50 m, a favor del Ministerio Público, con destino exclusivo para el funcionamiento de sus oficinas, de conformidad a la resolución de directorio DAF enegrado 01.20.20, de 10 de marzo de 2020 y resolución de directorio DAF enegrado 18.20.20, de 9 de noviembre de 2020, emitidas por la Dirección Administrativa y Financiera del órgano judicial, remítase al órgano ejecutivo para fines constitucionales. Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los 26 días del mes de mayo del año 2022. Firmado, Andrónico Rodríguez de Besma, Miriam Martínez Michaga, Julio Diego Romaña Galindo, Enrique Cunay Cayuba, Miguel Ángel Rejas Vargas, Sandra Paz Méndez. Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia, Casa Grande del Pueblo de la Ciudad de La Paz, a los 22 días del mes de junio del año 2022. Firmado, Luis Alberto Arce Catacora, Rogelio Maita Maita Ministro de Relaciones Exteriores e Interino de la Presidencia, Iván Manolo Lima Magne.